La actriz Blanca Soto reveló en una reunión con la prensa, que en su adolescencia sufrió bullín tan solo por ser bella. Yo nunca me sentí bonita, incluso, en la escuela me decían cosas feas, me hicieron mucho bullín, pero mi mamá me decía que yo era hermosa, que tenía todo, dijo la actriz. Me hacían bullín por alta o por flaca, que sí porque tengo los ojos así o la nariz de otra forma. En fin, yo no me fío de la belleza porque hay gente que es bellísima por fuera y por dentro no tiene nada que ofrecer, comentó. Soto fue coronada señorita Morelos 1997, y ganó el certamen Nuestra Belleza Mundo México 1997. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios, sígueme en mis redes sociales si deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los cinco primeros saldrán en el próximo vídeo y únete al grupo de WhatsApp una zona a tu estilo. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte los comentarios.